El presidente de la Federación de Médicos de Piura, Arnaldo Vite, exigió que se otorguen licencias a 10 doctores para que puedan acceder al concurso de residentado médico y obtener su especialización. ¿Qué tal si hacemos nuestros hospitales estratégicos y no tenemos los especialistas? Y por ese motivo en este momento estamos acá, porque el director regional de salud en este momento está impidiendo que los médicos vayan a especializarse. La única vía para poder tener especialistas es a través de un residentado médico, a través de un concurso. Vite acusó al titular de la Dirección Regional de Salud, Jesús Juárez, llegarse a otorgar los permisos a pesar de cumplir con los requisitos exigidos por la ley. Y está impidiendo, y por eso estamos en este momento en el Consejo Regional. ¿De qué forma? El Ministerio de Salud indica a través de este documento los requisitos por los cuales los médicos tienen que ir a especializarse. Los médicos, 40 médicos cumplen los requisitos y solamente les da el pase a 30 médicos y a 10 lo deja afuera. Asimismo, se atoque muchos médicos que quedarían sin estas licencias, pues corre el riesgo que finalice el proceso de inscripción. Decirle que el año pasado hubo en todas las regiones un segundo concurso para dotar de plazas para especialistas y se perdió el PIB. 40 plazas que se perdieron en PIB para no formar especialistas. Y ahora, nuevamente, vamos a estar en esa vía de poder perder presupuestos. El término de la inscripción es el día 16 y hoy, muy alegremente, ha venido a decir, yo no he estado todas las semanas acá, lo evaluaré, pero no piensa él de que muchos médicos se van a Lima, se van a otras regiones a postular. Hay que resaltar que este proceso de profesionales de la salud se hacen a través de residentados médicos. Cada año, los médicos de todo el país deberán rendir un examen para acceder a esta capacitación que tiene una duración de tres años.